Agradecemos al señor Andrés Flores, jugador de la selección de El Salvador, también juega en el New York Cosmos, está presente con nosotros. La Miss El Salvador y la Miss Chiquita Coronación, también reconocen la fuerza y la riqueza de la comunidad latinoamericana mientras celebran la belleza y las habilidades de los jóvenes latinos. Te agradecemos por contribuir a la promoción de la cultura hispana y les deseo continuación en todos tus esfuerzos. Felicitaciones al Comité Cívico Salvadoreño Inc. Gracias. 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 Gracias muy bien. Mayor Don Ryan, Gladys, en el behalf del Comité, quiero agradecerles mucho. Es muchas gracias. 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 De acuerdo. Gracias. ¡Gracias! Un recuerdo. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedo pasar un poco? Alright, 1, 2, 1 más. Alright. Alright.